Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid en una tarde que va a ser especial porque es una de estas tardes en las que vamos a realizar un evento, una actividad que combina dos de las áreas en las cuales basamos la gestión de la actual directiva, de la actual Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid. Estamos hablando de la enología y de la gastronomía. El Centro Riojano somos una entidad que es un escaparate de todo lo riojano en la capital. Se puede decir que el mejor escaparate posible para llevar a cabo actividades, eventos, exposiciones. Y en cuanto al tema de la enología, como riojanos que somos, lo llevamos muy de dentro y se realizan catas de diferente tipología. Somos conocidos por las ocho catas internacionales que organizamos, que hemos organizado junto a embajadas de diferentes países de todo el mundo, siempre con la presencia de embajadores acreditados y dos catas de embajadores, que en una ocasión llegamos a aglutinar hasta 14 embajadores en la misma cata. A su vez, se hacen presentaciones de bodegas, catas más destinadas a socios. Y en cuanto a la gastronomía, pues la rioja también es una de las áreas que mayor auge tiene es la actividad primaria y el sector de la agricultura. Y por lo tanto, aquí se llevan a cabo presentaciones de productos de todo tipo, desde pimientos, los champiñones de autol, embutidos de todo tipo. Y hoy tenemos un evento que combina estas dos ramas, la enología y la gastronomía. Cuento aquí con la presencia de muy importantes personas que lo que vamos a hacer es una presentación de una unión, un matrimonio, una sintonía. Y entre la empresa Donpal, en la que cuento a mi derecha con don Juan Carlos Tejero, que es el director general de la empresa y a su vez es el presidente del grupo de jamoneros de la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas de España. Y luego, a mi izquierda, cuento con el presidente fundador de Donpal y, a su vez, más a la izquierda, al propietario de la bodega Casa Primicia, que, como pueden ver, la unión va a ser entre Casa Primicia y Donpal. Van a ser ellos los que van a hacer mucho más extensible esto que estoy comentando en estos momentos. Y, bueno, no me quiero dilatar mucho más. Les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al Centro Riojano de Madrid que lo tengan de referencia para esta serie de eventos. Y, Juan Carlos, todo tuyo y bienvenido. Y muchas gracias, amigo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, al Centro Riojano y a su presidente, que nos ha dado la posibilidad de celebrar para nosotros este importante acto en su casa. Hoy tengo el privilegio de estar aquí para, aparte de agradecerles también a ustedes su presencia, y nos sentimos muy orgullosos de tenerles. Y, bueno, pues el que esté mi tío, el fundador de la empresa, a mi lado, para mí es un orgullo, bueno, muy difícil de calificar. Muy agradecido por habernos acompañado. Bueno, y luego, pues, a mi izquierda está un fenómeno. Un fenómeno, yo digo siempre que la unión hace la fuerza y lo que este hombre me ha enseñado a mí ha sido de que siempre rodéate de buena gente, de buenas personas, de buenos profesionales, para conquistar el mejor objetivo. Y, bueno, y en aras de esta idea, pues es lo que nos ha hecho, después de casi 60 años, el estar donde estamos, el habernos juntado con la mejor gente. Hola, soy Iker Madrid y vengo en representación de Bodegas Casa Primicia. Bodegas Casa Primicia es una bodega situada en el corazón de La Rioja Alavesa, en La Guardia, y somos una bodega familiar. Yo ahora represento la tercera generación de la familia. Todo lo iniciaron a nivel profesionalmente hablando mis abuelos, mi abuela Teresa y mi abuelo Julián. Bueno, ellos crecieron poco a poco, pues, como se hacen los negocios familiares. La segunda generación, mi padre y mis tíos, pues, hicieron lo que hoy conocemos como Bodegas Casa Primicia Sociedad Anónima. Ya empezaron a elaborar vinos de crianza y en barrica de roble americano y roble francés. Y también empezamos a exportar, sobre todo gracias al impulso que nos dio, que puede ser seguramente el galardón más importante a nivel internacional del mundo del vino, que es el gran premio de honor de Burdeos. Entre todas las medallas de oro se sortían entre cada país un solo galardón, que es el gran premio de honor. Eso lo ganamos en 1993 con el Reserva Viña Diezmo. Y entonces, a partir de entonces, empezamos a poder exportar, pues, sobre todo los primeros principales, sobre el Reino Unido y Alemania, que continuaron a ir síndolo. Y hoy en día estamos presentes en 25 países diferentes. Lo que nos diferencia un poquito de, bueno, de otras bodegas que pudieran estar en Rioja, básicamente, pues, sobre todo la localización que es dentro de la guardia. Son, lógicamente, minifundios, viñedos de una hectárea, hectárea y media como máximo, en los que, por supuesto, buscamos la calidad y no la cantidad. A día de hoy somos una bodega que elabora, pues, por supuesto, la gama principal de vino basada en la más conocida uva del Rioja, que es Tempranillo. Y, de igual manera, hacemos una gama de monovaritales con las cuatro variedades autóctonas, Garnacha, Mazuelo, Graciano y Tempranillo, 100% cada uno de los vinos. Y, sobre todo, últimamente, pues, una línea de vinos ecológicos que nos está dando bastante renombre, que está basado en una sola finca, la finca de Carrabal Seca, de la que obtenemos también un blanco, un maceración carbónica joven, tinto, un crianza y un reserva. Bueno, y qué mejor lugar para poder disfrutar de uno de nuestros vinos de aquí, de la Guardia de la Denonación de Ergen Calificada Rioja, que el centro riojano aquí, situado en la calle Serrano 25 en Madrid. Y, bueno, esperemos que podamos disfrutar de este Carrabal Seca Crianza y pasar unos buenos ratos. Salud. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.